La muerte de la pequeña Catalina Ramos, atacadas por un perro el domingo pasado en Puente Alto, volvió a instalar el debate acerca de la peligrosidad de algunas mascotas. Esta mañana el senador Guido Girardi se reunió con la ministra subrogante del Ministerio de Salud para solicitar la urgencia al proyecto de ley de protección de los animales, presentando además una nueva moción sobre la responsabilidad por daños ocasionados por mascotas. ¿Quién se responsabiliza la muerte de esta niña? O sea, yo creo que lo que no podemos es responsabilizar al perro. Además de la responsabilidad civil, la propuesta también incluye la responsabilidad del Estado y el municipio respecto a los daños ocasionados por animales o perros vagos y también el establecimiento de la obligación del registro municipal de mascotas, es decir, cada animal deberá ser registrado en la municipalidad respectiva. El grueso de esta propuesta tiene que ver principalmente con los daños de animales peligrosos contra las personas. Por el solo hecho de contactar o establecer que un perro murió a una persona, el dueño o el tenedor son responsables civilmente en los tribunales. Nuestro país no cuenta con una legislación sistemática sobre animales, ni menos con una legislación referida a daños generados por mascotas o animales peligrosos.